Las Naciones Unidas, la Unidad para las Víctimas, la JEP, la Administración Municipal y líderes de dos sesonales comunales, entre ellos un grupo étnico y afrodescendiente, hacen parte del proceso que permitirá identificar los grupos y hechos victimizantes ocurridos entre 1985 y 2016. Con estos talleres se pretende hacer memoria de los diferentes hechos victimizantes que se perpetuaron en el municipio a través de la historia por los diferentes actores ilegales y la misma fuerza pública en el territorio, también se busca la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en estos procesos ante la JEP, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, todo este proceso ha sido acompañado a través de la misión de verificación de Naciones Unidas, entonces principalmente se busca la participación efectiva y activa de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Urrao. Este tipo de espacio es algo que nos va a permitir a nosotros más que todo conocer una verdad que el país merece saber, es como esa reflexión que hoy el mundo debe empezar a tener, porque a veces empezamos a juzgar los unos y los otros sin haber vivido en los zapatos de los que de verdad sufrieron un conflicto para que no sea más engañado, no sea más maltratado. El país está engañado es porque no tiene conocimientos, porque el país no necesita más odio, pues ya de eso estamos cansados, nosotros nos tocó vivir eso y nosotros los que nos ha tocado vivir el odio, la venganza y el rencor, no queremos que se le pase a nuestros niños, a nuestras juventudes. Es por ello que los actores sociales vulnerados o que en su momento conocieron y vivieron de manera presencial el conflicto, comenzaron por tomar el lápiz y el papel en sus manos, para empezar a relatar, aunque genere dolor, los actos violentos que acabaron con la vida y la tranquilidad de los habitantes en zona urbana y rural. Por parte del gobierno nacional hemos sido olvidados y nunca lo habían tenido en cuenta. Por fin tenemos la oportunidad de hacer presencia, de reunirnos con nuestros líderes, de recoger todos los informes comunitarios y esclarecer a Colombia y al país entero y contar qué fue lo que pasó y cómo estuvimos allá en nuestro territorio. Entonces creo que estos espacios son los que más nos interesan, son los que más el pueblo necesita, es lo que el país ha estado pidiendo y ojalá sea una verdad justa, una verdad donde no se discrimine y donde la población no siga siendo la más afectada, porque al fin de cuentas la población civil es la que siempre ha tenido que pagar lo que nunca ha comprado. Justicia, verdad y reparación integral es siempre la búsqueda de estos procesos, los cuales generan memoria histórica, además de construir paz y reconciliación.